La mejor invitación que me apoyan a hacer fue Focus. Cero problemas, la mejor energía. Con este equipo, la verdad, solamente lo único que tú debes hacer es disfrutar de tus premios y la verdad es súper increíble. Obviamente el otro año venimos con todo el team Focus. Tenía unas expectativas muy altas y creo que lo superó. Todo brutal, los premios, las fotos, todos los videos, todo lo que salió de acá. En poquitos días siento que gané una familia. Entonces, eso es lo que más me tiene contento antes que los premios y todo eso. La verdad, pues, muy agradecido con Focus. Que es una experiencia en el Chimbaldo Mundial como para hacer el año. Invito a todos a que apoyen a Focus. Estoy muy agradecido de poder asistir a esos premios. Todos son personas increíbles, todos tienen su luz. Recomiendo esta empresa, recomiendo las personas que se están uniendo. Mostramos que Focus es una agencia que está impactando. Es una agencia muy seria y muy comprometida con sus creadores de contenido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.